Bueno, siempre nos hablan de la soledad como algo negativo, algo que habríamos de evitar Pero al contrario, nosotros les quisiéramos desear muchos momentos de soledad con ustedes mismos Para que carguen pila, para que se escuchen Para que recuerden sus sueños y sepan qué tienen que hacer al siguiente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!